Me parece muy significativo. Hay una reseña, por ejemplo, de un texto de Woodrow, que es un texto bastante antiguo ya, pero que es como la primera traducción al español, nos parecía interesante. Otro, un caso semejante al texto de Plusser, que se llama Hacia el Universo de las Imágenes Técnicas, que esa no es la primera traducción, pero es una traducción nueva que se acaba de hacer. En México nos parecía importante, en la misma medida que le estaba reseñando un texto que se llama La Runa y la Mariposa, de un guionista mexicano, Javier Robles, guionista de, por ejemplo, Rojo Amanecer, guionista de una larga carrera allá en el cine mexicano, que era como un texto que se conocía, porque él en sus cursos lo divulgaba, pero que nunca lo había publicado. Y ahora que salió, nos pareció muy interesante reseñarlo. En fin, entre otras reseñas, me detengo más en ese tema. Esta es como, bueno, la revista me gustaría, evidentemente, darle a conocer y que ustedes pudieran llegar a su casa y teclarlo. Bueno, no es el caso, pero pronto esperemos que la puedan ustedes consultar y que en esa medida también se sientan interesados tanto en participar y en apoyarlos en la difusión. Y, bueno, como ustedes verán, como les comentaba, no hay textos publicados por nosotros. Esa es una decisión que nosotros también tomamos de no hacer una revista para publicarnos a nosotros, sino tratar de expandir esta ventana. Entonces, en adelante tal vez, como hicimos investigaciones propias, pero no lo quisimos hacer ahora. En parte, hay una reflexión que nosotros hemos venido haciendo de cuál sería como la causa histórica de este déficit que tenemos en México de programas vinculados más al análisis. Y, como tal vez ahora el que les comente, por alguna razón en México hay una fuerte tradición de estudios cinematográficos y, o sea, a la historiografía, de carácter más, de corte más histórico, más que de análisis, si es que vale la diferenciación. En alguna medida, nosotros hemos tratado de encontrar como la causa en el tiempo. Como parte de eso, hemos venido haciendo una serie de reflexiones que pronto, en unos meses, estarán en un libro sobre, como una primera parte de esas aproximaciones, en un libro sobre el medio siglo de un punto culminante en la cinematografía nacional que se llama Nuevo Cine. Nuevo Cine es una revista que se publicó y un grupo que publicó la revista, que en 1961 hasta 1962 fue un grupo de vida corta, sin embargo, tiene una influencia muy grande en Sarnín, en torno al cine, y también con la repercusión que tiene que ver con la producción misma cinematográfica en México. Un poco cuando me comentó, mientras que más que presentar la revista, y me hubiera interesado que planteáramos un tema, yo comentando con los compañeros del seminario, que lo más relevante sería pensar un poco este periodo. Entonces, ¿por qué el caso Rivas en día? Ahora se los voy a tratar de explicar un poco. Nos parece que hay un proceso histórico en la historia de la cinematografía mexicana, y también en la historia de su reflexión desde nuestra academia en México, que tiene ese proceso que surge a la par de muchos lados del mundo, este cambio, este momento de ruptura frente al cine clásico, este momento de cuestionamiento frente a las estructuras clásicas del cine que surge por los caídos del cinema, o por el de obrarismo, por ese momento, y que va a repetir en México muy pronto, más o menos en un periodo que nosotros publicamos alrededor de 1958 como un punto de partida, que también evidentemente todos estos cortes pueden ser muy tajantes, y que es un periodo, es un proceso que va a llevar varios sexenios, es bien interesante, porque en México solemos medir los procesos históricos en periodos de seis años, que son los periodos de la presidencia de la República, y normalmente así nos medimos nuestra particularidad, en algo nos teníamos que diferenciar, y más o menos nosotros ubicamos el inicio de este proceso alrededor de 1958, que es, un poco para poner el contexto, que es el momento en que sube a la presidencia Adolfo López Mateos, que era un presidente muy particular, con muchas razones, un presidente con mucho carisma, con mucho encanto, que tenía como una cosa de apapachada al pueblo y todo, y que fue un presidente profundamente represor, y que hubo movimientos sociales que coincidieron con el momento de la revolución cubana, en 1959, 60, 58, 64, todo el periodo que le tocó dirigir al país, que fue un momento de una fuerte movilización social, de una fuerte movilización sindical, y que uno tras otro fue muy fuertemente reprimido por el presidente López Mateos, que se decía que él se definía como un presidente de izquierda dentro de la constitución, para saber qué es eso. Entonces, bueno, nosotros ubicamos más o menos al inicio de este proceso coincidiendo con esta presidencia, y que va a tener su culminación dos sexenios más tarde, va a seguir hablando de sexenios, con el mundial sexenio de Luis Echeverría, que es un morate que nos gobernó entre el 70 y el 66, y que tuvo a bien finalizar, de estatizar el cine mexicano. Finalmente, ese proceso del que les estoy comentando, tiene su culminación en ese momento, porque es el momento en que todos estos jóvenes que de alguna manera intentan ingresar a la industria en principios de los años 60, van a lograr consolidar una carrera cinematográfica o no. Ese es el momento de corte. Después de la carrera vienen otros procesos diferentes, pero nosotros creo que podemos ubicar este proceso de, digamos, modernización del cine nacional en este periodo, digamos, de tres sexenios, y que tiene una serie de cortes para la producción nacional, que va a tener en el 1968 un momento de ruptura al interior del grupo, o de los grupos que estaban proponiendo la realización y la producción cinematográfica, y que va a conformar claramente dos tendencias, una tendencia mucho más política, que acabará finalmente, por ser muy poco conocida, que elegirá seguir firmando al margen, en formato de chicos, exhibir con estas dinámicas que más o menos conocemos, de exhibir sus firmes en sindicatos, en fábricas, en mercados, en políticas populares, y la otra tendencia, el cine nacional, que se alía al gobierno, a esta estatización que está llegando a su punto culminante, y que va a tener entonces este momento culminante. Entonces, el caso de Ripstein es el caso justamente, el caso más sintomático de este periodo. Ripstein va a ser un muy joven director cinematográfico, que a principios de los 60 va a ser de los que luchan por ingresar a la industria, y va a ser, al final de este periodo, uno de los directores más emblemáticos del cine chevarrista, que se hace desde la industria, con una serie de características que ahora me gustaría comentarles. Me parece muy interesante. Ripstein es director. Hay una serie de personajes que van a recorrer este mismo periplo, como lo hace Ripstein. Y uno de ellos que es muy interesante, que se ha justo ahora, es Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, para el cine mexicano, el gran novelista mexicano, el más trascendente, es una figura también muy controvertida, sobre todo en esos años, porque él decide alinearse al gobierno de Luis Echeverría, que había sido el secretario de Gobernación, que había reprimido a los estudiantes en el 68, y que la mayoría de la izquierda mexicana se desliga de él, pero lentamente va captando algunos cuadros intelectuales, como parte de su proyecto, y entre ellos a Carlos Fuentes. Carlos Fuentes había iniciado como crítico, su primer trabajo era el día de estudiar de letras, y había estudiado, había iniciado, en la revista de la universidad, con el segundo pósforo 2, haciendo una carrera, la verdad, un crítico bastante bueno, bastante exquisito, con bastante buen ojo, y después va a iniciarse como guionista, primero adaptando a la obra de Rulfo, hace una adaptación muy pedida de Pedro Páramo, en fin, va a tener una carrera interesante como guionista, va a hacer los caipanes, que es como su momento cumbre como guionista, que los caipanes, no sé si ustedes conocen esa película, esa película muy poco conocida, incluso allá.